David Palel, Abba Kedosh, háblanos por me, tu bendito Raja Kodesh, inclusive en temas científicos, Abba tú hablas, porque tú quieres engrandecer tu nombre, a través de tu bendita palabra, toda Gavayash o Nuestro Mesías, Omen, ve Omen, por favor siéntense amados a Him, su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Keila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México, en este momento están apareciendo en su pantalla, los sitios en internet que puede usted consultar, hay videos, audios, apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar, todo el material es gratuito, en esta Keila, en esta congregación, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso, bendito es el nombre de Yahweh, por siempre, para los nuevecitos, no es que me incline yo ante el mueble, no, es que está en nombre, que es sobre todo nombre, bendito es el Abba Kedosh, bueno, la tierra es plana, o redonda, vamos a estudiar varias cosas, me voy un poquito ligerito, porque hay mucho que estudiar, aquí tengo un globo terráqueo, ese siempre lo tengo en mi oficina, en la oficina de mi casa, y aquí tengo lo que fuera la tierra plana, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice el Tanakh, y lógico, qué dice la ciencia, pero en sí la ciencia está en la Biblia, la ciencia, la ciencia viene del Todopoderoso, ahora, ¿por qué dar un tema de este tipo, en pleno Shabbat?, no estoy cometiendo pecado, porque esta doctrina de la tierra plana, de los terraplenistas, va avanzando mucho por el mundo, y muchos que algún día creyeron en Yahshua, en Yahweh, ahora están creyendo que la tierra es plana, y desgraciadamente, eso los lleva a apostasía, no me lo ha contado nadie, yo lo he visto con mis propios ojos, como la gente que empieza a creer todo esto, empieza, cae en apostasía, ahora, vamos por favor a Isaías 40, vamos a estudiar varias citas, que inclusive, los que defienden que la tierra es plana, también citan, va a la redundancia, estos versos de la Biblia, en Isaías 40, en el verso 22, vamos a irnos un poquito ligerito, si tú no puedes buscar bien en tu Biblia, rápido, nada más anota las citas, este tema está siendo filmado y grabado, dice así, él está sentado sobre el círculo de la tierra, en sí voy a dejar nada más, esa parte del verso, él está sentado sobre el círculo de la tierra, ahora, la tierra, es de respeto a nadie, el diablo está actuando muy rápido, ahora, hay una nueva doctrina, donde la tierra tiene forma, según ellos, otros, de dona, de dona, es decir, que la tierra es así, pero como una dona, la clásica dona, digamos, entonces, ya no nada más la tierra es plana, sino otros dicen, no, la tierra no es plana, ni tampoco es redonda, ni esférica, no, ahora la tierra es de forma de dona, entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Ahora, Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra, entonces, ellos dicen, los terraplenistas, bueno, no es una esfera, se refiere al círculo de la tierra, es decir, que Yahweh, ellos no mencionan el nombre para empezar, está sentado sobre el círculo de la tierra, bueno, pero vamos a demostrar que no es así, Ahora, vamos, por favor, ir a Proverbios, en 8, Proverbios 8, verso 27, por favor, búsquenlo, vamos a Proverbios 8, en el verso 27, y me dicen un homen cuando lo tengan, dice así, Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, bueno, entonces, se está refiriendo aquí el eterno, tanto en Isaías 40, verso 22, como en Proverbios 8, 27, se está refiriendo a una forma esférica, Ahora, ahorita vamos a demostrar eso, por favor, tengan paciencia, no se está refiriendo a la tierra plana, ahora, los terraplanistas defienden esto, pero vamos a ir a Job, por favor, el libro de Job, En el libro de Job, vamos a buscar el capítulo 22, y el verso 14, por favor, Job 22, verso 14, y cuando lo tengan, me dicen un homen, dice así, Las nubes le rodearon, y por el circuito del cielo, se pasea, ahora, vamos a ir armando todo el tema, por favor, tengan paciencia, ahora, los terraplanistas, se basan en varias citas, diciendo, por ejemplo, en Mateo, vamos para allá, en Mateo 4, vamos para Mateo 4, En Mateo 4, verso 8, vamos para allá, por favor, Mateo 4, verso 8, ustedes me dicen cuando lo tengan, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, Entonces, los terraplanistas dicen esto, pongan atención, el diablo llevó a Yahshua, a un monte muy alto, y aquí dice en la Biblia, que le mostró todos los reinos de la tierra, Entonces, la tierra es plana, porque si no, no le pudo mostrar todos los reinos de la tierra, si fuera circular, o es decir, más bien, perdón, una esfera, no le pudo mostrar todos los reinos de la tierra, porque no se verían los de acá, por ejemplo, Entonces, por eso dicen ellos, la tierra es plana, según la Biblia, pero no, vamos a ver que eso está errado, amados hermanos, amados amigos y amigas que están conectados, Ahora, vamos a ir a Lucas 4, de hecho, es la misma cita, por así decirlo, en Lucas 4, en el verso 5, dice así, cuando lo tengan, me dicen un amén, 4, 5, dice, le llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de toda la tierra, Entonces, voy a repetir esto, porque es muy importante, aquí está la tierra plana, entre comillas, Entonces, ellos dicen, no le pudo mostrar todos los reinos de la tierra, en una esfera, Sino si la tierra es plana, si le pudo mostrar todos los reinos, pero hay una cosa, se está refiriendo aquí en una forma metafórica, alegórica, no literal, Y dos, son reinos espirituales, no se refiere tanto a los reinos físicos, es decir, que hay que irnos al original hebreo, En el caso de Mateo, está refiriéndose, en el caso de Mateo, que es el único libro, que se pudo mantener en hebreo original, Se va a estar refiriendo a reinos espirituales, y desde luego físicos, pero más lo espiritual, Ahora, vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 7, en el verso 5, perdón, verso 1, Y vamos a ver aquí, sobre los ángulos, desde primaria, estudiamos geometría, Ya después en secundaria, empezamos a estudiar más profundo, geografía y demás, Y ya después en la preparatoria, estudiamos más cosas profundas de astronomía, Y bueno, yo tomé la carrera de médico cirujano, pero no por eso dejé de estudiar cultura general, Porque tenemos que estar lo mejor preparado posible, no es para egos, sino para poder enseñar a otros, Entonces en Apocalipsis 7, 1, dice así, Después de esto, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra, Que detenían los cuatro vientos de la Tierra, para que no soplace viento alguno sobre la Tierra, Ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, Ahora, los ángulos, para cualquiera que sabe geometría, tan sencillo como eso, No se dan en algo plano, muchos dirían, bueno, sí, se está refiriendo a este ángulo, No, no, los ángulos solamente existen cuando hay algo esférico, Ahorita con varias diapositivas lo vamos a demostrar, Inclusive dentro del círculo, dentro de la esfera, Podríamos hacer un cuadrado y habría ángulos, Pero aquí se está refiriendo a los ángulos de la Tierra esférica, No puede haber ángulos si hay algo plano, Eso hay que tenerlo bien pendiente, Y nada más con esa cita de los ángulos, Se descarta lo de la Tierra plana, Muchos pueden tomar textos de la Biblia de aquí y de allá, Irse al original hebreo, Y terciversar los versos, Estorcer los versos, Pero no, no, no puede ser de otra forma, En una superficie plana, Nunca hay ángulos, La extensión de algo, No significa solo hacia una y otra dirección, Voy a volver a repetir esto porque es importante, La extensión, No significa solo, Hacia una, O hacia otra dirección, Entonces los terraplenistas, Los que defienden que la Tierra es plana, Toman los textos como estos, Por ejemplo, Por favor vamos a Jeremías, Jeremías en el capítulo 10, Vamos a ir a Jeremías 10, Y vamos a buscar el verso 12, Cuando lo tengan me dicen, Con uno o dos hermanos que me digan, Quiere decir que si es posible buscar rápido, ¿Verdad? Ya los hermanitos que sean más lentos, No hay problema, No los estoy criticando, Entonces en Jeremías 10, Verso 12, Dice, El que hizo la Tierra con su poder, El que puso en orden el mundo con su saber, Y extendió los cielos con su sabiduría, Entonces la extensión, Según la geometría, Y otras materias, Porque estoy yéndome a lo más básico, No significa, Hacia una o hacia otra dirección, Sino a diferentes direcciones, Ahora, El verso, En Jeremías capítulo 51, En el verso 15, Encontramos prácticamente, La misma cita, Que leímos anteriormente de Jeremías 10, Entonces Jeremías 51, Verso 15, Cuando alguien lo tenga, Me puede decir un homen, Dice, Él es el que hizo la Tierra con su poder, El que afirmó al mundo con su sabiduría, Y extendió los cielos con su inteligencia, Entonces volvemos a lo de la extensión, No significa, Repito por tercera vez, Solo hacia una y otra dirección, Ahora vamos a ir al Salmo 104, En el verso 2, Vamos allá para, Para que ustedes vayan entendiendo, Estos versos que estoy diciendo, Son las personas que defienden, Que la Tierra es plana, Pero no, La Tierra es esférica, Lo vamos a demostrar, De varias maneras, Ahorita en breve, Vamos a ver varias diapositivas, En el Salmo 104, Verso 2, ¿Quién lo tiene? El que, El que se cubre de luz como de vestidura, Que extiende los cielos como una cortina, Ahora, Vuelvo a repetir, Por cuarta vez, La extensión no se refiere nada más, Hacia una otra dirección, Es hacia diversas direcciones, Ahora, Vamos a ver el Salmo 19, Que tanto nos gusta, Bueno, Todos los Salmos nos gustan, Pues, Pero este es un Salmo muy especial, En el Salmo 19, Voy a leer del verso 4, Al verso 6, Cuando lo tengan, Me dicen un homen, Dice, Por toda la Tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo, Sus palabras, En ellos puso Mishkan para el sol, Y este como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para recorrer el camino, De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hace el término de ellos, Y nada hay que se esconda de su calor, Aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención, Uno, Estamos viendo aquí el movimiento del sol, El movimiento del sol, Y dos, Al final del verso 6, No hay nada que se esconda de su calor, Ahora, Es en lo que se confunden los terraplanistas, Dicen ellos, Al final del verso 6, Que no hay nada que se esconda de su calor, Entonces es como si el sol fuera esta lámpara, Y alumbra todo el tiempo, Pero hay día y noche, Y hay constelaciones, Y hay mil cosas que nos demuestran, Que la Tierra es esférica, Ahora, Vuelvo a repetir, En los primeros versos, Que leímos, Habla del movimiento del sol, Entonces eso descarta, La idea, De una tierra plana, Ahora, Vamos a ir profundizando, Porque apenas estamos empezando, Los de la idea de la tierra plana, También se basan, Vamos a Isaías, Por favor, 66, En el verso 1, Vamos para allá, Isaías 66, Verso 1, Y vamos a ver que hay muchas cosas metafóricas, En la Biblia, En el Tanaj, En la Torah, Tienen Isaías 66, 1, Yahweh dijo así, El cielo es mi trono, Y la tierra está de mis pies, ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, Y donde el huerdo de mi reposo? El cielo es mi trono, Y la tierra es mi trono, ¿Dónde está la casa que me construyó, Y donde está el lugar de mi reposo? Entonces, En este verso, De este verso, Se toman los terraplanistas, Y dicen, Bueno, Aquí vemos claramente, Que el cielo es su trono, Y la tierra, El estrado de sus pies, Entonces, Tiene que ser plana, No redonda, Según los terraplanistas, Bueno, Pero vamos a ver otro, Otro, Otro verso, En Apocalipsis, Esto es metafórico, Hermanos, Esto es metafórico, No es literal, Porque los cielos de los cielos, No lo pueden contener, Perdón por la ronquera, Hace ratito estaba yo ministrando, Un poco gozado, En la oficina, Se me cerró un poco la garganta, Apocalipsis 4, Verso 6, Dice así, Y delante del trono, Había como un mar de vidrio, Se me ganó tal cristal, Y junto al trono, Y alrededor del trono, Cuatro seres vivientes, Llenos de ojos, Delante y detrás, En las profundidades del reino, De los cielos, Yo ministré, Lo de los seres vivientes, Que son los ojos, De adelante, De atrás, ¿Se acuerdan? ¿Quién recuerda? Todo eso es importante, Tenerlo aquí en la mente, Porque en cualquier momento, Suge una duda, Y hay que resolverla, Bueno, Pidámosle más sabiduría a todos, Empezando por mí, Al eterno y memoria, Ahora, Eso de los ojos, Es literal, Si ustedes estudian, Profundidades del reino, De los cielos, Verán que es literal, Y tiene que ver con, Bueno, Estudien ello, Para que, Por favor, No me vaya yo a descender, En otros temas, Entonces, No es literal, Perdón, Es metafórico, Como lo del trono, Y delante del trono, Había como cristal, Si, El eterno tiene su trono, Si, Pero el estrado de sus pies, Quiere decir que, Él gobierna sobre todo el universo, Pero no, Es una base, Para decir que la tierra es plana, Ahora, Él es infinito, Yahweh es infinito, Por lo tanto, Las escrituras, Muchas veces, Muestran cosas metafóricas, Alegóricas, Es decir, Como un ejemplo, Justo como un ejemplo, Hasatán es el padre de la mentira, Yahshua Gamashia le reprenda, Y siempre ha dado argumentos falsos, Desde el principio, Ahora, Vamos a ir al libro de Daniel, Por favor, En el libro de Daniel, Vamos a buscar el capítulo 4, Verso 11, Daniel 4, Verso 11, Recuerden, Amados, Sahim, Si ustedes tienen audífonos, Del lado izquierdo, Escuchan mi voz, Y para los que hablan inglés, Del lado derecho, Escuchan solamente, A la Jod Jimena, La Jod que me está llevando, De favor, En la traducción, Para que no haya confusión, Creo que queda todo claro, Daniel 4, 11, En Daniel 4, 11, Dice, Grecia, Este árbol, Y se hacía fuerte, Y su copa llegaba hasta el cielo, Y se le alcanzaba a ver, Desde todos los confines de la tierra, Grecia, Crecía, Entonces, Se crecía este árbol, Y se hacía fuerte, Y se veía desde todo el mundo, Por ejemplo, Dice así, Parafraseando, Entonces, Los terraplanistas, Toman esta cita, Y dicen, Había un árbol muy grande, Y se podía ver, Desde toda la tierra, Y ellos dicen, Si fuera esférica, No se vería, Pero no, Todo es metafórico, Todo es metafórico, Y no estoy diciendo mentiras, Porque si no al rato, Vamos a creer, Lo que creían los antiguos griegos, Que la tierra, Aunque era, Que consideraban muchos, Que era esférica, Estaba detenida, Por cuatro elefantes, O, Por una tortuga gigante, O, Por un gigante, O, Por un hombre muy musculoso, Que se llamaba Atlas, Eso en la mitología griega, De hecho, Los médicos, Los primeros anatomopatólogos, O sea, Los que estudian, Todo esto de la anatomía, Por eso le pusieron Atlas, A la primera, Vértebra cervical, Porque está deteniendo la cabeza, Es decir que, Siempre nosotros como médicos, Cuando vemos una radiografía, Decimos, La vértebra Atlas, Está bien, El axis, Que es la segunda vértebra, Está también bien, Las otras ya no muy bien, Me doy a entender, O sea, Se han utilizado nombres, De la misma mitología griega, Para darle nombre a las vértebras, Bueno, Eso algún día se acabará, Ahora, Vamos a Apocalipsis 28, Por favor, Vamos para allá, Apocalipsis 28, Entonces, Tú que crees, Que la tierra es esférica, Y te han metido algunas ideas, De que la tierra es plana, Con toda esta administración, Se te van a quitar todas las dudas, Y tú te vas a mantener firme, En Yahshua Hamashia, El Elohim de Israel, El Salvador del mundo, Para que no caigas, En mentiras, En Apocalipsis 28, Dice así, Lo tienen, Dice así, Y saldrá a engañar, A las naciones, Que están en los cuatro ángulos, De la tierra, Eso va a ser después, De los mil años, De reinar con Yahshua Hamashia, Entonces, Ya expliqué, Que en sí, En sí, Los ángulos, No pueden existir como tal, En una tierra plana, Tiene que ser algo esférico, O cuadrado, Y vamos a demostrar, Que la tierra, Es esférica, Es esférica, Ahora, Algo que es importante, Vamos a ir a, En Josué, En el capítulo 10, Vamos para allá, Vamos rápido para allá, Josué 10, En el verso 12, Cuando tengan Josué 10, Verso 12, Me dicen, Me dicen, Me dicen, Me dicen, De hecho, Ustedes lo van a leer, Después en casa, Tanto en español, Como en inglés, Entonces, Aquí viene, La historia, Cuando el sol, Se detuvo, Y la luna, Se paró, Eso solamente, Se puede explicar, En una tierra, Esférica, Como lo es, No se puede explicar, En una tierra, Plana, Porque vamos a llegar, A la conclusión, Que los que defienden, La tierra plana, Solamente ponen el sol, Y la tierra, Así, O sea, Voy a, A tratar de levantar esta, Así como si tuviera el sol, No, No es eso, No es así, No es así, Bueno, Ahora, Una pregunta, Plana, Si fuera plana, No habría, Ocultamiento del sol, Para empezar, O sea, Si fuera plana, No habría ocultamiento del sol, ¿Cómo habría ocultamiento del sol, Si la tierra fuera plana? Los terraplanistas, O terraplanistas, Dicen, El sol gira alrededor de la tierra, No, No es así, No, No es así, No, No, Tú mismo puedes comprobar, Y lo vamos a ver ahorita en breve, Con las diapositivas, Viendo las constelaciones, Y demás, Que no puede ser la tierra plana, De ninguna manera, No, De ninguna manera, Ahora vamos a Juan, Por favor, En Juan, Yohanan, Vamos para allá, En Juan 12, Disculpen que me vaya un poquito ligerito, Rápido, Pero es que hay mucho material que compartir, Juan 12, En el verso 48, Vamos para allá, Búsquenlo, Juan 12, Verso 48, Dice así, Lo tienen, El que me rechaza, Y no recibe mis palabras, Tiene quien le juzgue, La palabra que he hablado, Ella, Te juzgará, Le juzgará en el día postrero, Entonces, Hasatán, Yashua, 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 En Él, En su sacrificio, En el madero, En la cruz, En su sangre bendita, Guardando la bendita Torah, Por fe, Por obediencia, Por amor, Llegaremos al cielo, No hay otra forma, Ahora, Vamos a ver algo científico, Primero, Y después pasaremos a las diapositivas, Si la tierra fuera plana, No habría eclipses, No habría eclipses, Pensemos un momento, Por favor, Si la tierra fuera plana, No habría eclipses, Es demostrable, En un eclipse lunar, Por ejemplo, Que la tierra es esférica, Como lo acabamos de ver, El 20 de enero, Con la luna de sangre, Es decir, Fuimos viendo como la sombra de la tierra, Iba cubriendo la luna, Porque estaba el sol, La tierra, Y la luna, Y no vimos algo así, Sino algo, Totalmente esférico, Que iba cubriendo, La luna, Eso hasta un niño, Nos lo puede decir, Entonces, Hay otra forma de mostrar, Con algo tan sencillo como esto, Y empecemos a ver, Cosas profundas de ciencia, Ahora, Desde un avión, Se ve la curvatura de la tierra, En vuelos intercontinentales, Yo lo vi, Yo lo vi, Y los hermanos que han venido de Europa, A las fiestas, Siempre nos dicen, Ro, Es una grandeza, Porque muchos de ellos, Vuelan de día, Y entonces, Ellos ven la curvatura de la tierra, Porque los aviones, Van a muchísima altura, Es decir, Una altura increíble, Entonces, De un avión, Se puede ver la curvatura de la luna, De la tierra, Perdón, Ahora, Otra forma de demostrar, Tan sencillo, Estoy yendo, Más sencillo, Y ahorita vamos a demostrar, Con ciencia más profunda, Por la sombra que proyectamos, De nosotros mismos, O de un objeto, Podemos demostrar, Que la tierra es esférica, Es decir, Que nosotros proyectamos una sombra, Los objetos también, Y si estamos en diferentes sitios, Es decir, Aquí, O en Nueva York, Va a ser diferente la sombra, Y tiene que ver, Porque la tierra es, Esférica, Si la tierra fuera plana, No habría eso, Ese fenómeno, Por así decirlo, Es decir, La sombra estaría siempre, En un mismo lugar, No habría sombra de variación, Ahora, No sé si me di entender, Está claro, ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros, No hemos estado en una playa, A la orilla de una playa, Y vemos, Por ejemplo, Cuando vamos a puertos, Donde llegan, En barcos muy grandes, De carga, Con mil contenedores, Es decir, Vamos viendo, Como aparece primero, Desde lejos, Emerge el barco, Primero lo de arriba, Y después vamos viendo, Lo de abajo, Si la tierra fuera plana, Veríamos, El barco, Aunque pequeño, Lo veríamos completo, Lo veríamos completo, No lo veríamos, No veríamos primero, Lo de arriba, Como se ve en la tierra, Porque es esférica, No puede ser plana, No sé si me di entender, Con este otro ejemplo, Está claro, ¿Verdad? Ahora, Por la variación, De las estrellas, La ubicación, De las estrellas, Podemos saber, Claramente, Que la tierra, Es esférica, A lo largo del año, Las constelaciones, Cambian su ubicación, No es lo mismo, Amados hermanos, Mirar, Hacia el cielo nocturno, Es decir, En la noche, Desde el hemisferio norte, Que hacerlo, O sea, Ver el cielo, En el hemisferio sur, No es lo mismo, Ahorita tenemos hermanos, Conectados, De Argentina, Aleluya, De Chile, Bendito es Yeshua Mashiach, Bueno, Entonces, Ellos no están viendo, Las mismas constelaciones, Que nosotros, Porque si no, Entonces, Pues la tierra sería plana, ¿Verdad? Si viéramos, Las mismas constelaciones, Aquí, En el centro de México, Y acá, En Argentina, Y Chile, Pues entonces, Quiere decir, Que la tierra sería plana, ¿Verdad? Amados aquí, No estamos viendo, Las mismas constelaciones, Ahora, Entonces, Se ven unas constelaciones, En el hemisferio norte, Y otras constelaciones, En el hemisferio sur, Eso prueba, Que la tierra es redonda, Es redonda, Cuando en el norte, Es en el hemisferio norte, Es invierno, Aquí es verano, Aquí es verano, Nosotros tenemos varios hermanos, En los países de Chile, Argentina, Y ellos nos dicen, Nosotros decimos, Aquí hace un calor, Muy fuerte, Y ellos dicen, La inversa, Aquí estamos pasando un frío, De menos 20 grados, Si la tierra fuera plana, Sería siempre el mismo clima, Esto es lo más sencillo hermanos, Esto es para explicarle, A un niño, Creo que de 5 años, No me estoy burlando de nadie, Simplemente que el diablo, Lo que quiere es, Quiere meter, ¿Cómo podríamos decir? Discusión, Y el rey de la gloria, Y la salvación, Y arrepentirse de los pecados, Y dejar el chisme, Y esto y el otro, Entonces la gente se está peleando, En internet, La tierra es plana, No, La tierra es redonda, No, Si esto, Pum, Pum, Y la salvación, Se dan cuenta, Que Satan es astuto, Dice Bereshiv, Génesis, Que la serpiente era astuta, Y sigue siendo astuto, Ahora, Otra situación, La redondez esférica, De la tierra, Nos hace explicar, Tan simple esto, Porque aquí en México, Cuando son las 6 de la tarde, Allá en Jerusalén, Son las 2 de la mañana, Del día siguiente, Del día siguiente, No del mismo día, Si la tierra fuera plana, Sería el mismo día, Y no habría otra, Ningún otro tipo, De cambio de horarios, Entonces, Ahorita son aquí, Ya a las 7 de la noche, Allá en Jerusalén, Israel, Bendito, Jesús, Como decía, Por esa tierra hermosa, Ya son las 3 de la mañana, Pero del sábado, Para que se entienda, La tierra rota, Sobre su propio eje, Y aparte, Tiene movimientos de traslación, Eso lo vemos, En el transcurso del año, Del calendario hebreo, Los 360 días, Del calendario hebreo, Entonces se rota sobre su propio eje, Y además tiene movimientos de traslación, Entonces se está volviendo, La época de Galileo, O de Copérnico, Muchos fueron quemados, En la hoguera, Por decir que la tierra, Era, Esférica, Y no, Que la tierra es plana, Es decir, Ellos decían, No, La tierra es plana, Ellos creían, Que si se venían en un barco, Caían a un abismo, Y hubo mucha gente, Muy valiente, Como Magallanes, Como Cristóbal Colón, Y otros tantos, Que demostraron, No, La tierra es redonda, Permítame seguir explicando, Si la tierra fuera plana, En los hemisferios norte, Y sur, Se podía ver lo mismo, En la noche, Es decir, Sería lo mismo, Que estuviéramos viendo, Las constelaciones iguales, Desde los antiguos filósofos griegos, Algunos matemáticos, Muy inteligentes, En cuanto, Sabiduría, Humana, Física, Matemáticas, Demás, Pitágoras, Pitágoras, Aristóteles, Homero, Que fue un gran escritor, Heródoto, Platón, Y hubo alguien en especial, Heratóstenes, Heratóstenes, Vamos a ver unas diapositivas, Estamos hablando de hace, 2500 años, 2200 años, Él ya había demostrado, Que la tierra era esférica, Tan solo con observar las sombras, Que se proyectan, En diferentes lugares, Ahora, La tierra, Proyecta una sombra esférica, Vuelvo a repetir, Sobre la superficie lunar, Durante un eclipse lunar, Tú lo viste, Tú no viste, Tú no viste algo plano, Que fue abordando así, Porque muchos dicen, No, Es que la tierra está así, Entonces, Por eso fue cubriendo, No, No hay forma, Eso sería quedarse sin sol, Sin sol, O sea, O, Todo el tiempo, El sol, Todo el tiempo, El sol, Y entonces, No habría sombras de variación, Se verían las mismas constelaciones, Etcétera, Pensemos un momento, Con la cabeza, Y veremos que la tierra, Es totalmente esférica, Un eclipse, Primero se ve en el oeste, Y después en el este, Lo que demuestra, Que la tierra es esférica, ¿Cómo lo podemos comprobar? Con el eclipse que hubo, En Estados Unidos y Norteamérica, ¿Se acuerdan? Del oeste, Hacia el este, La tierra, Es esférica, Ustedes pueden ver, La gráfica del eclipse, De los Estados Unidos y Norteamérica, El año pasado, Ahora, Esto que voy a decir, Es muy importante, Tengo conocidos amigos, Que han viajado, Por todo el mundo, Ellos, Han hecho viajes, Por ejemplo, De México, Aquí está México, Han hecho viajes a Europa, Y después, Han seguido hacia, Hacia todo lo que es Asia, Después han bajado, Han ido a Japón, Australia, Y después han dado, Han dado la vuelta, Y llegado a México, Eso no se podía hacer, Si la tierra fuera plana, Porque si la, Vamos, A ver, Quiero explicar esto, Es posible, Es posible, Fíjense lo que voy a decir, Sin curnavegar, El mundo, Esto es viajar, De un punto del mundo, A otro, Y volver al mismo punto, De partida, Pero, Si la tierra fuera plana, Eso sería imposible, Eso sería imposible, Es decir, Que, Al salir de aquí, Llegarían acá, Y caerían al abismo, No podían circunnavegar, Y les vuelvo a repetir, Yo no he hecho viajes así, Esperaría algún día hacerlo, Entonces, Si salimos de México, O hermanos que han venido de Chile, De Argentina, Otros hermanos que conocemos, O amigos, Han ido hacia España, De España han pasado a Israel, De Israel a otras partes de Asia, Acá, Han ido a Japón, Y han dado la vuelta, Llegaron por acá, No van a tomar un vuelo, Que les cueste el triple, ¿Verdad? En dinero, Entonces, A ver, No es, Si fuera plana, Entonces, Se llegaría a un punto, Y se caería en un abismo, Eso, Es lo que creían antes, De que se descubriera América, Estamos hablando, De 1492, Antes, Fíjense nada más, Hacia dónde está yendo la humanidad, El retroceso, No en avanzar, Ahora, Otra cosa, Los viajeros, Estoy hablando de aviones, Pueden, Pueden ellos ver, La ganancia, O la pérdida, De un día, Es decir, Muchos salen, Por ejemplo, Vamos a suponer, Salen el 2 de febrero, Y llegan el 1 de febrero, Y llegan el 1 de febrero, Pueden ver la ganancia, O la pérdida de un día, Y eso, No sé si me estoy explicando, ¿Verdad? Y eso solamente puede ser, En una tierra, Esférica, Esférica, A ver, Yo tengo muchos conocidos, De hecho, Cuando yo fui a Israel, Yo llegué el día anterior, Acá a México, ¿Por qué? Porque la tierra es redonda, Es decir, La pérdida, O la ganancia, De un día, Es segundo, Ahora, Una cosa muy importante, La fuerza gravitatoria, De la tierra, Empuja hacia el centro, Ahorita lo vamos a ver, En las diapositivas, Eso es muy importante, La fuerza de gravedad, De la tierra, Apunta hacia el centro, Si fuera plana, Es decir, En un disco, Entonces los océanos, Estarían todos dispersos, Saldrían hacia el espacio, Pero el eterno es perfecto, En pocas palabras, Los océanos, En una tierra plana, Irían hacia el centro, Hacia el centro, O bien se perderían, Es decir, Todo lo que crece, En la tierra, Todo lo, ¿Qué dije? Eso, Quiero que estén bien atentos, Todo lo que crece en la tierra, Crece, En oposición, A la gravedad de la tierra, Todo lo que crece en la tierra, Crece en oposición, A la gravedad de la tierra, Entonces, Por eso los árboles, Crecen así, En una tierra plana, Por demostrar, Que el centro gravitatorio, Está en el centro, Los árboles, Crecerían así, Inclinados, Eso no te lo explican, Pero con mucho gusto, Humildemente, Lo que poco yo sé, Yo te lo estoy explicando, Eso es, Eso es tan básico, Hermanos, Esto es tan básico, Entonces, A ver, Los árboles crecen, En el sentido, Contrario a la gravedad, O sea, No pueden crecer, De otra manera, Tú no ves árboles así, No, Ahora, En una tierra plana, Caminar sería muy forzado, Vamos a entrar a algo de física, Y estamos dando este tema en Shabbat, Para exaltar el nombre del Abacadosh, Que la tierra es esférica, Como lo marca la Torah, El Tanakh, La Biblia, No retorcer versos, Entonces, Caminar sería forzado, Si quisiéramos alcanzar los bordes del disco, Por así decirlo, Sería como caminar, Hacia una cuesta, Con mucho trabajo, Hacia la orilla, Aquí en la tierra, Si la tierra fuera plana, Porque la gravedad jala, El centro gravitatorio está en el centro, Entonces, Como la tierra es esférica, El centro gravitatorio está en el centro, También, Aquí, Estamos demostrando esto, Aquí no está, Aquí, Y entonces, Por eso todo jala, Jala hacia ella, La tierra, Al centro de la tierra, Ahora, Los que piensan que la tierra es plana, Sitúan a la tierra, En el centro del universo, Pero vemos que no es así, Ahora, No hablan de una órbita, Ponen al sol como una lámpara, Vuelvo a repetir, Como una lámpara, Que irradia luz, Que irradia luz, Y calor, A todo el disco, Pero no es así, No, El sol, Está en el centro, Eso quiero aclarar, El sol está en el centro, Y la tierra circula alrededor del sol, Y también sobre su propio eje, Eso se llama rotación, Y el movimiento, Hacia el sol, De traslación, Eso lo sabemos desde primaria, Entonces, A ver, El sol está en el centro, Y la tierra circula alrededor del sol, Por la órbita, Que nos mantiene, O más cerca, O más lejos del sol, Durante el año, Entonces estamos más lejos en invierno, Por eso sentimos más frío, Ahora, Una pregunta, ¿Cómo explicar que hay día y noche? ¿Cómo explicar que hay cuatro estaciones del año? Esa es creación del O'Him, Te das cuenta, En un planeta plano, O sea, En una tierra plana, Otra cosa importante, El campo magnético, No existiría, El campo, Eso se estudia, Tal vez no desde primaria, Pero ya en preparatoria lo vimos, En un planeta plano, Entonces el campo magnético no existiría, Hemos visto, Al menos yo no físicamente, Directamente, Pero si en televisión, Unos videos preciosos, Las auroras boreales, Se producen cuando el viento solar, Choca con el campo magnético de la tierra, Cosa que no podía existir, En una tierra plana, Es decir, Las auroras boreales, No se pueden dar en una tierra plana, Sino en una tierra esférica, El aire, Y los mares, ¿Por qué no decirlo? Independientemente, Que puedan jalar hacia el centro, Podrían escapar hacia el espacio, Ahora voy a hablar algo, Y voy cediendo la palabra, A nuestro amado, Luis Cervantes, Las placas tectónicas, Pongan mucha atención, Porque está temblando, Habiendo terremotos, Y eso lo dijo Joshua, Joshua Camashia dice, Que va a haber muchos terremotos, Antes de que él venga por segunda vez, Entonces, El movimiento de las placas tectónicas, Solo se explica, En una tierra redonda, Las cordilleras que se han hecho, La cordillera de los Andes, Se producen por los movimientos, De las placas tectónicas, En una tierra plana, No habría eso, No habría terremotos, No habría cordilleras, No habría montañas, Porque todas las montañas, Se han hecho por eso, Por el choque de las placas, Y bueno, Sé que hay hermanos conectados, De Francia, De Austria, De Alemania, Ahorita mismo, Entonces, Se ven diferentes estrellas, Y allá, Por ejemplo, Que en Argentina, Es decir, Las tres que ustedes están viendo, Las galaxias, Las constelaciones, Más bien, Son diferentes, De las que están viendo, Sus hermanos que están, Ahorita en Argentina, Si la tierra fuera plana, Todos, Veríamos lo mismo, Y lo más triste, El diablo, Riendose, A carcajadas, Cedo entonces la palabra, A nuestro amado, Luis, Cervantes Cardeño, Podemos bajar, La pantalla, Por favor, Y todos bien atentos, Porque este es un tema, Muy importante, Porque si no te afirma, Más bien, En la fe, En Joshua, Joshua dijo, Que iba a haber terremotos, ¿Verdad? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo, Eso no puede ser una tierra plana, Es imposible, No puede haber terremotos, En una tierra plana, Recuerden, Campo magnético, Y la gravitación, O sea, Lo que es la gravedad, De la tierra, Y demás, Adelante, Luis, Shalom, Ubraham, Amados, Sahim, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Gracias al Eterno, Por sus vidas, Es un gozo, Y un privilegio, Poder compartir esta información, Con ustedes, Y antes de comenzar, Con la presentación, Yo quiero compartirles, Algo que el Eterno, Puso en mi corazón, Cuando yo estaba en la escuela, Cuando no conocía yo Torah, Yo estudié, Una especialidad en energía, En energéticos, Y aprendiendo sobre la física, Yo pensé, Por el Eterno, Dije, La ciencia, Solamente explica, Lo que el Eterno, Ha creado, Es una forma, De nosotros, Poder entender, Lo que él, Ya había hecho, Desde el principio, De la creación, Nosotros, No creemos, En la NASA, Creemos, Que la ciencia, Explica, La creación, De lo que él, No es algo, Creado por el hombre, Es únicamente, La explicación, Lógica, Que nosotros, Podemos darle, A lo que el Eterno, Creó, La ciencia, Está en tu cuerpo, Hay movimientos, De tu sangre, Energía eléctrica, Y eso, No lo creó, El hombre, Hermano, Eso lo creó, El Eterno, La energía, En un tema, Nos dijo, Nuestro amado, Roe, Nos ministró, Proviene de él, Y ahorita, Nos vamos a gozar, Mucho, Viendo como, Esta energía, Su Torah, Él mismo, Gobierna, En todos los aspectos, De su creación, Vamos a comenzar, Con una pregunta, ¿Qué tienen en común, Las frutas, Que estamos viendo, Son amarillas, Bueno sí, Aparte, Este, Algunas tienen verde, Sí, Pero si te pones, Atención, Todas tienen algo redondo, Si tú cortas, Una piña a la mitad, Es redonda, Una papaya, Es redonda, Un plátano, Es redondo, Una manzana, Ni se diga, ¿Por qué, Todo es redondo, Qué finalidad tiene, Si empleamos, Nuestro campo de visión, Aquí vemos varios ejemplos, El plátano es alargado, Pero es redondo, Por dentro, La fresa, Este angular, Pero es redonda, Por dentro, Una hoja de árbol, Por dentro, Las venas que la forman, Son redondas, Esto es algo precioso, Vamos a hacerlo, Más complejo, El jengibre, ¿Alguien conoce el jengibre? Tiene formas diferentes, ¿Verdad? Pero, ¿Qué pasa cuando lo cortas? Es redondo, ¿Por qué? El eterno creó, La energía, Y la energía está en todo, Nos conectamos a internet, Por medio de energía, Yo estoy hablando, Por la energía, Y conseguir energía, Tiene un valor, Nosotros comemos, Y tenemos energía, En el caso de las plantas, Las plantas reciben, Luz de sol, Agua, Y tierra, Y de esa energía, Hacen las frutas, De estas frutas, Concentran toda la energía, Que la planta, Puede recibir, Una buena cosecha, Son frutos grandes, Una cosecha pequeña, Son frutos chicos, Pero todos siempre, Son redondos, Nunca hemos visto, Que alguien diga, Llovió poco, Y las naranjas, Me salieron cuadradas, ¿Por qué? Un círculo, Un círculo, Es la forma, En la cual, La energía, Siempre se conserva, Es un punto, En el cual, La energía, Está relajada, No se gasta, Y ahorita, Lo vamos a ver, Con más detalle, La planta, El árbol, Trata de proteger, Con la fruta, Lo más valioso, Para él, Sus hijos, Las semillas, Por eso, Todas las frutas, Son redondas, Y por eso, Tienen pulpa, Alrededor de las semillas, Ya lo habías pensado, Los limones, En medio, Tienen, Las semillas, Las sandías, Los pepinos, La pulpa, Protege, Las semillas, De la planta, Además, Esta forma, Circular, O esférica, Les ayuda, A protegerse, De perder calor, De perder energía, Cuando, Cuando tú y yo, Tenemos frío, Aquí en México, Se usa una expresión, Permítanme decirla, Dicen, Hazte bolita, Alguien ha tenido, Tanto frío así, Y hasta nos hacemos, Chiquitos, ¿Por qué? Porque a través de hacernos, En esa forma, Reducimos el área de contacto, De nuestro cuerpo, Con el medio, Ahorramos energía, ¿Por qué es importante, Ahorrar energía? Porque si tú tienes frío, Y no te abrigas, O no te haces bolita, No hay nada que te caliente, Tu cuerpo podrá esforzarse, Pero no puede calentarte, Estos principios, Rigen, Todo el universo, Tu vida, Mi vida, Rigen, Los planetas, Todo en el universo, Porque son creación, Del eterno, Son principios físicos, Leyes, No del hombre, No de la NASA, Del eterno, Si tú no crees en los satélites, Y en el avance de la tecnología, Estás quitando partes de la Torah, En el libro de Daniel, Dice que la ciencia se aumentaría, Todo esto es porque el eterno lo permite, No es porque el hombre quiera engañar, No, El eterno ya lo había creado, La forma circular de las frutas, También sirve para defenderse de los animales, Si un pájaro se quiere comer la naranja, Solo puede acceder a una pequeña sección, No en el caso, Por ejemplo, De si quisiera comerse una zanahoria, Que es más larga, Y aún en la zanahoria, No puede comerse todo a la zanahoria, Si la zanahoria fuera plana, ¿Qué se resistiría a que se la comiera un pájaro? Nada, Es porque está disponible, Es como un bistec, Te puedes comer todo, No hay problema, Vamos a ver en estas fórmulas, Muy rápidamente, En la parte superior, Vemos el área del cubo, Aquí está, Son despejes, No quiero detenerme mucho en esto, Al final nos queda, Que el volumen de un cubo, Es un sexto, Elevado a la potencia, Tres medios, Multiplicado por el área, Elevado a esta misma potencia, Y el volumen de una esfera, Está denominado por la raíz cuadrada, De cuatro veces el valor de pi, Sobre tres, Por el área, Elevada a la potencia, Tres medios, Por un cálculo matemático sencillo, Y los comunes denominadores se eliminan, Las áreas se van, Por así decirlo, Y nos quedamos con esta ecuación, Donde vemos que, La raíz cuadrada de cuatro veces el valor de pi, Sobre tres, Es mayor, Que un sexto, Del área de tres medios, Llevado a la potencia de tres medios, Perdón, Bueno, A grandes rasgos, Y para explicarlo de una manera más sencilla, Si tú te comes un tamarindo plano, No sería igual, No tendría la misma pulpa, Que uno que tiene semillas, ¿Por qué redonda? Vamos a ponerlo en puntos, Más fáciles, Ya hablamos del área expuesta, Aquí tenemos un erizo, Se protege haciéndose bolita, Para una planta siempre es más sencillo, Hacer cosas simétricas, En la creación, La gran cantidad, La gran mayoría de las cosas son simétricas, Nosotros somos simétricos, Porque la energía, Los nutrientes, Cuando nos desarrollamos, Fluyen en ambos sentidos, Nos hacen simétricos, Y vamos a entrar a algo muy interesante, El principio de la mínima acción, Adicionalmente, La atracción gravitacional, También influye en que una fruta sea redonda, ¿Por qué? La gravedad va a jalar, Va a tirar de la fruta hacia el piso, Si la planta quisiera agarrarla por una orilla, Le costaría más trabajo, Tendría que tener ramas más gruesas, Si tú has visto un árbol cargado de naranjas, Las ramas se doblan, El árbol le pesa la cantidad de fruta que tiene, Necesita cargarlo, De la manera más fácil, Porque si no, Tiene que consumir más sol, Más agua, Y más tierra, Y eso no lo puede hacer el solo, A través de las formas circulares, Simétricas, El árbol puede cargar, Las frutas, Por su centro de gravedad, Yo dije acerca del tamarindo, El tamarindo es alargado, Pero gracias a la forma de las semillas, Que se sitúan en donde está la vaina, Estas son cargadas por su centro de gravedad, Es algo hermoso, Pero vamos a entrar, A otras aplicaciones, Cuando danzamos, En un ratito más vamos a danzar, ¿Danzamos en cuadrados o en círculos? ¿Y si alguien quisiera danzar en cuadrados? En un momento, En un segundo, Nos volvemos a hacer un círculo, ¿A poco no? ¿Por qué? Porque queremos conservar energía, A menos que cuatro ajim, O cuatro ajayot, Resistieran a todos los que están danzando, Podrían mantenerse en un cuadrado, Y eso serían unos momentos, Porque se cansarían, Gastarían la energía, Y se volvería a hacer un círculo, Así de sencillo, Cuando nosotros soplamos una burbuja, ¿Qué forma tiene? Se hace redonda, La energía que nosotros le dimos al soplarla, La va a conservar con esa forma, Si alguien ha soplado una burbuja triangular, No, no es posible, ¿Verdad? ¿Cómo son las gotas del agua? Son redondas, Hay estudios ya muy particulares, Donde las gotas de más de dos mililitros, Se rompen, Y se vuelven redondas, Entonces si una gota es muy grande, Se rompe, Y se hacen varias chiquitas, Y estas se vuelven redondas, ¿Por qué? Por el principio de la mínima energía, O de la mínima acción, Así como los cuatro ajim, No durarían mucho, Resistiendo a todos los que danzan, Las moléculas que forman la gota de agua, No resistirían, Estar teniendo una forma, Diferente, Una forma cuadrada, Además, Existen otras leyes físicas, Que intervienen en la gota del agua, Por ejemplo, El equilibrio hidrostático, Suena complejo, Pero no lo es, Ahorita lo vamos a ver, La atracción gravitacional, Que ya dijimos, Y el sistema de fuerzas, Que están en el espacio, Una gota cuando sale, Por ejemplo, Como vemos en la foto, Está sujeta a la gravedad, A la presión atmosférica, Y todo eso está en equilibrio, Y tiene esa forma redonda, La ley de la mínima acción, O el principio de mínima energía, Es un principio, En el cual nosotros aprendemos, Que todo lo que está en el universo, Va a buscar economizar, La mayor cantidad de energía, Esto es vital, Porque en el universo, En el espacio, Nadie provee de energía, El único que provee, Por así decirlo, Energía es el sol, Y él mismo no se puede proveer, Él consumirá su energía, En un determinado tiempo, Conforme a la física, Los tiempos son del eterno, Los planetas, No se pueden proveer calor, ¿Qué es lo que hacen? Al igual que la gota, Ahorran la energía, Volviéndose un círculo, Se hacen bolita, Para que no se vaya, Por lo poco que tienen de calor, O lo poco que tienen de frío, Como el caso de Mercurio, Esta forma esférica, Les permite ahorrar, La mayor cantidad de energía posible, Y así poder conservarse, Este principio de la mínima energía, Rige en todo, En los ríos, En la gravedad, Siempre va a buscar, Todo en la naturaleza, Ahorrar la mayor cantidad de energía, Y por eso, Siempre va a tomar, La forma esférica, Esto es universal, Hablemos del equilibrio hidrostático, En el universo, Así como en la tierra, Existen diferentes fuerzas, Si yo saltara ahorita, La fuerza de gravedad, Me va a jalar hacia abajo, Y si yo brincara muy alto, Y fuera, A la atmósfera, La presión atmosférica, Me oprimiría, Así como a los pilotos, De los aviones, O de las naves espaciales, ¿Verdad? Hay una presión, Pero todas estas fuerzas, Toda esta presión, Gravedad, Etcétera, Está en equilibrio, Y aquí es donde vemos, Que el Eterno es perfecto, Porque todo está en equilibrio, En el ejemplo que vemos en la foto, Vemos un globo, Nosotros hemos inflado un globo, Muchas veces, Lo que hacemos es, Meter aire, Soplamos, Inflamos el globo, Y el globo, Es oprimido, Por la presión atmosférica, Pero el globo, Se resiste, Y resiste, La presión atmosférica, Y no se deforma, Ese es el equilibrio, Hidrostático, Las gotas de agua, Los planetas, Resisten las fuerzas, Que están a su alrededor, A través de este principio físico, El equilibrio hidrostático, Cuando nosotros ponchamos el globo, Lo que hacemos es romper este equilibrio, Pinchamos, En alguna de las partes del globo, Y lo que hacemos es permitir, Que la presión atmosférica, Entre al interior del globo, Incrementando la presión, Que puede soportar, Y rompiéndolo en mil pedazos, Es decir, Si algo rompe el equilibrio, Viene destrucción, Si algo rompe las reglas físicas, Que el Eterno creó, No va a poder funcionar, Porque el Eterno es soberano, Y sus leyes rigen sobre todo, Vamos a ver ahora, Esto aplicado a la Tierra, ¿La Tierra es un globo? Sí, Tiene en sí, Al igual que el globo, Muchas fuerzas, Y yo en la imagen puse solamente algunas, Por ejemplo, La gravedad, Serían todas las flechas, Que van en rojo, Y la presión atmosférica, La fuerza centrífuga, La fuerza centrífuga, Son las flechas que van hacia afuera, Ninguna de estas puede ser mayor que la otra, Si no, Podríamos pensar que algo que estuviera dentro de la Tierra, Saldría disparado al universo, O algo que esté en la Tierra, Se quedaría aplastado contra el piso, Si la gravedad fuera más grande, Pero no, Todas estas son constantes, Ninguna puede predominar a las demás, La gravedad llega a tener variaciones, Conforme al terreno, Pero en ninguna ocasión, Será mayor, Al resto de las fuerzas, Es un equilibrio, Vamos a continuar, Con la atracción gravitacional, La atracción gravitacional, O atracción gravitatoria, Es la atracción que tienen dos cuerpos, O varios, De masa entre sí, Es decir, El Sol tiene más masa, Y por medio de esta atracción gravitacional, Atrae a la Tierra, Y al resto de los planetas, Para que se muevan a su alrededor, Y tú podrías pensar, Yo nunca he visto esto, Pero yo te voy a decir que sí, Hay ajime aquí que son herreros, Y ellos a veces, Tienen que trabajar, Tienen que trabajar con vigas largas, Si uno de ellos, Quiere cargar una viga por la punta, Le va a costar mucho trabajo, Pero si se va a la mitad de la viga, Le va a costar menos, O tú ajot, Si tienes que cargar una bolsa, ¿Dónde está el asa? En medio, Porque ese es el centro de gravedad, Es decir, La gravedad, Baja la artu bolsa, Baja la arla, Baja la viga, Desde ese punto, Así como en las frutas, Lo veíamos, La gravedad jala la fruta, Desde ese centro, Como la tierra es esférica, Al igual que las frutas, La gravedad es igual, En cualquiera de los puntos de la tierra, Si fuera plana, No tendrían la misma magnitud, Los que han estudiado vectores entenderán, La fuerza es proporcional también a la distancia, Para ejercer un momento, A palabras más sencillas, Si tú quieres cargar algo, Con una palanca corta, Te costará más trabajo, Que con una palanca más larga, Porque estás cambiando, El momento de fuerza, En la tierra no es esto, No sucede esto, La gravedad funciona igual aquí, En México, En Alaska, En Japón, Y por eso los arquitectos, Pueden construir edificios verticales, Sin ningún problema, Porque la gravedad los jala, Hacia la tierra, Con la misma magnitud, En cualquier parte del mundo, No importa el lugar, Si nosotros tuviéramos una tierra plana, La gravedad se situaría en medio, Ya lo explicó nuestro amado Roy, Y a partir de ahí, Comenzaría a desplazarse, Vectorialmente, A través de la tierra, Haciendo que todo lo que está a su alrededor, Se jalara hacia el centro, Y si esto rodara, Haría lo mismo, Que una bicicleta, La fuerza de las ruedas de tu bicicleta, Te impulsa hacia adelante, Y se concentra en el medio, Así que por eso no te caes, No es que conserves el equilibrio, Es que tu fuerza, Se concentra en el centro, Y evita que las fuerzas laterales, Hagan que te caigas, Por eso los niños los empujan, Y dicen, Ya agarró carrera, Ya agarró vuelo, Pero no es que haya agarrado carrera, Es que la fuerza centrífuga, El centro de gravedad de la bicicleta, Lo están mandando hacia el centro, Y son mayores, Que las fuerzas laterales, De esta manera podemos entonces, Comprender lo siguiente, En un cuerpo esférico, Las fuerzas son, Iguales, En todas las partes del cuerpo, Tienen la misma área, Y las mismas condiciones, Aquí no, Aquí vemos que nos falta la mitad, La otra mitad, No ejercería la misma fuerza, Y la fuerza que tenemos aquí, De gravedad por ejemplo, Sería diferente en cada uno de los puntos, Porque el área no es constante, Vamos a ver algunos conceptos astronómicos, Nuestro amado Roya explicó gran parte, Vamos a verlos de una manera más sencilla, Muy breve, Perdón, Los usos horarios, En este momento, Si tú nos ves de Europa, Probablemente sean altas horas de la madrugada, Y si tú nos ves de Alaska, O California, Probablemente sea apenas, Por oscurecer, ¿Por qué pasa esto? Porque el sol se desplaza, A través de una superficie esférica, Solamente alumbra, Una parte, Muy pequeña, De esta esfera, Un ejemplo muy sencillo, Está en tu cocina, Si tú cocinas una albóndiga, Y no la mueves, Se va a quemar, ¿De dónde? De abajo, Y no se va a quemar toda, Y probablemente ni tenga cocción, Porque el calor, Solo está dando en un solo punto, Ahora cambia la estufa por el sol, Y la albóndiga por la tierra, Así funciona, Tú mueves la albóndiga, El sol se mueve, Da calor en otra parte, Mueves otra vez la albóndiga, Das calor a otra parte del mundo, Por así decirlo, Y todo funciona bien, Pero, ¿Qué pasa con un bistec? Si tu sartén no está completamente caliente, No se coce, Si está muy caliente, Se quema, ¿Por partes? No, Completo, Porque el calor incide, En toda la superficie, Si la tierra fuera plana, Tendríamos temperaturas altas, Dependiendo la posición del sol, Pero serían constantes en todo el tiempo, Porque, O el sol sería muy fuerte, Pero con eso se contradicen, Porque si es muy fuerte, Se vería en todas partes del mundo, Entonces dice, No, 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 Es que es un sol pequeño, Entonces, No daría el suficiente calor, Como el que disfrutamos en verano, Este es un punto clave, El tamaño del sol no puede cambiar, Nos da buenas temperaturas, A los del hemisferio norte, Y al del hemisferio sur, Si el sol estuviera, Como en la tierra plana, Argumenta, Con un buen telescopio, O una cámara, Inclusive, Podríamos verlo, Desde cualquier parte del mundo, Porque el sol es luz, No se puede esconder la luz, Nuestro rollo ha ministrado, La luz disipa las tinieblas, Aquí vemos como está tan confuso, Y como el enemigo trata de poner ideas, Como que la oscuridad fuera más que la luz, Nunca, Un ejemplo es esto, Si tú en tu recámara, Tienes una lámpara, En tu burro, Puedes apagar tu luz principal, Y ves, Medianamente, Un poquito, El resto de tu habitación, O acaso tu lámpara, Solo alumbra el burro, O si tienes un escritorio, Como nuestro amado Roe, Sus lámparas iluminaban, Sus hojas, Y aún gran parte de su escritorio, Podríamos ver el reflejo, En el atril, Y en otras partes, Porque la luz no va a ser menor que las tinieblas, No es mayor, Las disipa, Y aunque sea una luz pequeña, Como en una luz chiquita, Una lámpara, Alumbra más, Disipa las tinieblas, Entonces con esto, El concepto del sol pequeño, Se rompe, No puede ser, No existe algo así, Tú y yo nunca lo hemos visto, Ni lo veremos, Eratóstenes fue un filósofo, Eratóstenes fue un filósofo, Matemático, Muy sabio, Que hacía lo que la humanidad ha dejado hoy, Yo te invito a que seas observador, Amado, De la casa de Judá, Ve las señales, Si tú estás guardando Torah, Tenemos que ver las señales, No podemos creer nada más lo que dice la letra, El sol, El eterno dijo que el sol y la luna, Serían señales, Si te dan un calendario, Amado, De la casa de Judá, Y te dicen, Síguelo, ¿Dónde están las señales? Bueno, Eratóstenes sí veía esto, Y él no conocía Torah, Eratóstenes fue a dos ciudades, Una que se llamaba Siena, Y otra que se llamaba Alejandría, Siena es lo que hoy es Egipto, Fue a esas dos ciudades, El día del solsticio de verano, Y justo al mediodía, Él se fijó, Cómo proyectaban las sombras, Los diferentes objetos que estaban a su alrededor, Él sabía cuándo era el mediodía, No porque tuviera un reloj, Por la posición del sol, Gracias a esta observación, Él vio, por ejemplo, Que en Siena, La luz podía entrar, A los pozos de agua, Es decir, Podían ver el fondo del pozo, Sin ningún problema, Mientras que en Alejandría, El mismo día, A la misma hora, Había sombra, Si la tierra fuera plana, Como la lámpara que vimos, No podía dar luz y sombra al mismo tiempo, Porque el sol estaría relativamente, En la misma posición, Las dos ciudades estaban cercanas, Pero había diferencia, La única forma de explicarlo, Era trazando un ángulo, Que es aproximadamente de siete grados, A través del cual, El sol da la sombra en un lugar, Y en el otro, Da luz plena, Este ángulo, Ya lo dijo nuestro amado Roy, Solamente se ajusta a una circunferencia, Si tú quieres hacer esto en un cuadrado, No te va a salir, No vas a tener la sombra en un lugar, Y en el otro no, Es geometría, hermanos, No es algo que inventaron los científicos, Esto es de muchísimos años atrás, Entonces, Vamos a analizar ahora las fuerzas, La tierra no puede ser plana, Porque si tú tienes una media esfera, La diferencia de áreas, Haría que la gravedad variara, ¿Cómo experimentar la gravedad? ¿Alguna vez has subido una montaña? ¿Has subido una cuesta? Bueno, Lo que sientes que te cuesta trabajo, Es la gravedad, Como tú estás en un ángulo, La gravedad te jala, Se resiste a que subas, Y tú tienes que poner más energía, Con que tú estuvieras lejos, Del centro de gravedad, La tierra te jalaría, Te haría que te acercaras, Hacia el centro de gravedad, Y entonces la arquitectura, Se encontraría en un problema, Los arquitectos, Del centro de la tierra plana, Construirían edificios, Bien derechos, Pero los arquitectos de África, Tendrían que ponerle un ángulo, Lo suficientemente grande, Como para que resistiera el centro de gravedad, Y lo suficientemente no tan grande, Para que no se cayera, Parece risible, Pero esto es lo que mucha gente está viendo, Es imposible, La naturaleza, Tu cuerpo, Lo demuestra, El centro de gravedad actúa en nosotros, Si nosotros analizamos los eclipses, Vemos la sombra de la tierra, Que es curva, Cuando entra hacia la luna, Y cuando sale, Una tierra plana, No puede hacer este tipo de sombras, Porque es plana, No tiene esta doble función, De entrar curva y salir curva, No se puede, Vamos a analizar las constelaciones, Las constelaciones son estrellas, Agrupadas en formas, Que nosotros podemos ver en el cielo, Vamos a pensar ahorita, Cuando los marineros, Como Cristóbal Colón, O aún antes, Tenían que navegar, En el mar de noche, No había nada que los guiara, Más que las estrellas, Ellos inventaron un aparato, Que se llama, Sextante, Y a través de él, Les resultaba más fácil, Guiarse a través de dos estrellas, Ellos buscaban siempre, La estrella del norte, Y buscaban también, Dependiendo de donde estuvieran, La estrella del sur, Pero nunca podían ver las dos, Al mismo tiempo, Si estaban en el hemisferio norte, España y Portugal, O si se dirigían hacia el sur, La ruta de las Indias, Japón, Veían la estrella del sur, Serán diferentes, Aquí nosotros, Vemos en invierno, Orión, Orión, Y conforme va pasando el año, Lo dejamos de ver, En el hemisferio norte, Si la tierra fuera plana, Jamás hubieran descubierto, La cruz del sur, Por ejemplo, La constelación, Solamente existiría, La osa mayor, Polaris, Y no serviría de nada, Porque podrían verla, Desde cualquier punto de la tierra, Al mismo tiempo, Entonces los marinos, Se hubieran perdido, Porque si estaban por acá, La veían, Si estaban por aquí, La veían, Y si estaban en medio, También la veían, No sería una referencia, Pero si la tierra es esférica, Si, Porque solamente la mitad del hemisferio, En el hemisferio norte, Ve la estrella Polaris, Y el hemisferio sur, La estrella sigma, Octante, Bueno, Esta es la estrella polar, Que es parte de la constelación, De la osa mayor, Osa menor, Perdón, Y, Lo podemos ver en el cielo, De esta manera, Es esta que está aquí, Esta fotografía, Es una fotografía, De larga exposición, Es decir, Se oprimió el botón, Para disparar, Y la cámara, No toma la foto, De inmediato, Se queda esperando, Uno, Dos, Tres segundos, Y después cierra, Perdón, Me voy a hacer una expresión, Sería como, Presionas, Y esperas un momento, Y después, Ya, Se tomó la foto, A través de eso, Vemos como las estrellas, Se desplazan, En torno a la estrella polar, No porque la estrella polar, Sea el centro, Sino porque estamos, Viendo hacia el norte, ¿Sí? Y pongan atención, En el sentido de giro, Hacia donde se ve que giran, Hacia la izquierda, Pongamos atención, En esta fotografía, La tierra aquí representada, No está orientada, De arriba a abajo, No, Está orientada, De derecha a izquierda, El polo norte, La derecha, Y el polo sur, La izquierda, El ecuador, En medio, No lo pierdan esto, ¿Sí? Si nosotros pudiéramos viajar, A diferentes partes del mundo, Y viéramos el giro, De las estrellas, En el hemisferio norte, Veríamos Polaris, Y las estrellas, Que giran hacia la izquierda, Si los amados ejímicos, De ecuador, Vieran las estrellas, Las verían, Que siguen, Una trayectoria recta, Por así decirlo, Y los amados ajímicos, De talca, Ven la estrella, Sigma Octantis, Y las, Las estrellas, Que giran hacia la derecha, Esto solo puede ocurrir, Si la tierra es redonda, Porque no existe, Un cielo, Que pueda mostrarte, Las mismas estrellas, Al mismo tiempo, Y girar en dimensiones, Diferentes, Es como cuando, Tú exprimes la ropa, Le quitas el agua, Con las manos, Presionas hacia el frente, Y hacia atrás, Con fuerza, Entonces, Si tú quieres hacer, Que el agua, Se quite de la ropa, Sin hacer este movimiento, No ocurre nada, Bueno, En la tierra plana, Sería lo que ocurriría, Nada, No habría movimiento, Porque todos veríamos, Las estrellas al mismo tiempo, Pero como estamos en una tierra esférica, Vemos que giran hacia un lado, Y hacia el otro, Al mismo tiempo, Porque tenemos, Tenemos posiciones distintas, Sí, Unos estamos en el hemisferio norte, Y otros estamos en el hemisferio sur, No podemos ver las mismas estrellas, Nosotros vemos polaris, Ellos ven sigma octantis, Búsquenla amados a him, No se queden con la inquietud, Es muy conocido en el hemisferio sur, La estrella del sur, La estrella sigma octantis, Está un poquito abajo, Y nosotros que estamos en el hemisferio norte, Si volteamos hacia el norte, Polaris es la primera estrella, Y la más fuerte en magnitud, Que vemos en esa dirección, No hay forma de confundirse, Y los amados a him, Que están en Ecuador, Pueden ver, Estas estrellas, Pero no siempre, Dependiendo, En este caso, Cómo se esté moviendo la tierra, Pero no las ven sobre, No las ven hacia el norte, Por así decirlo, No las ven en la misma dirección, Que nosotros, Aquí está lo que les decía, Esta es la constelación, De la cruz del sur, Y aquí está, Sigma octantis, Aquí vemos, Otro star trail, Estos, Los puede hacer cualquier persona, Con su cámara, Sabiendo ajustar, Los valores manuales, Si la tierra, Fuera plana, Las estrellas, No girarían, Amados a him, Esto es una prueba, Junto con todas las que vimos, Irrefutable, Yahweh puso leyes, La ciencia, Lo único que ha sabido, Es poder explicarlas, No, La ciencia no está, Contra la Torah, Solamente la puede explicar, El eterno, Ya había creado, Todo esto, Desde el principio, Amados a him, Por mi parte es todo, Yo le agradezco, A nuestro amado Roy, La oportunidad, Y los dejo con él, Que el eterno les bendiga, Bendito es el abacador, Ahora redondeo, Con esto, Amados a him, Bueno, Hay tantas cosas, Más que platicar, El diablo siempre, Ha querido ir, Contra la ley de Dios, No al Shabbat, No a la Brit Milah, No a las fiestas, Y ahora decir, Que la tierra es plana, Se dan cuenta, Esa es la manera, Como actúa HaSatán, Yashu HaMashiach la reprenda, Espero que este video, Ya en Youtube, Sea de mucha bendición, Para que tú lo compartas, Con las personas que tienen dudas, Y lo voy a decir tal cual, Están siendo contaminadas, Como dice el Tanaj, Con doctrinas de demonios, Vamos a ponernos todos de pie, Y dar gracias al Eterno, Abacadosh, Tú eres grande, Y tu gran compasión es eterna, Te damos toda Gabba, Abacadosh, Quedamos maravillados, Bendito Yahshu HaMashiach, Por ver la grandeza, De tu creación, Tú eres grande Abba, No hay nadie como tú, Bendito eres Yahshu HaMashiach, Bendito es el Todopoderoso, Yahshu HaMashiach vive, Yahshu HaMashiach vive, Yahshu HaMashiach vive, Alelu,